¿Qué tal? Ya es sabadito y bueno, también el sábado tenemos que informarle hasta la palma de su mano. Vamos a comenzar el noticiero. Bueno, en el país la violencia no acaba. Y les vamos a contar la historia. Allá en Monterrey, unos delincuentes llegaron e incendiaron un restaurante. ¿Se acuerdan ustedes del casino hace años también que lo prendieron con una bomba? Veamos la nota. Este viernes por la mañana en el restaurante ubicado en la colonia residencial Galerías fue incendiado por al menos tres sujetos a las 6.30 horas. Tres hombres entraron al restaurante, vaciaron gasolina en el lugar y le prendieron fuego. Lo anterior hizo recordar a la población de Monterrey algunos eventos donde también hubo atentados contra comercios. Por lo temprano del ataque no había comensales en el local. Agregó Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, quien aseguró que el incendio al restaurante El Gran Pastor fue un atentado. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. En otra nota, allá en Sonora, un sujeto intentó suicidarse. Llegó la policía y trató de calmarlo, pero la verdad es que sus esfuerzos fueron en vano porque esta persona se puso agresiva y no les quedó otra más que someterlo y dispararle. Veamos en qué acabó este asunto. Un hombre que intentaba suicidarse fue abatido a tiros por elementos de la policía municipal de Hermosillo cuando atacó con un cuchillo largo a uno de los oficiales que intentaba persuadirlo. Los hechos ocurrieron sobre el techo de un domicilio ubicado en la colonia Palo Verde. Una mujer gritaba cuando el hombre identificado como Gerardo Holguín, alias El Pelón, atacó a un policía que se le acercó. Luego, un hombre gritó, tírale, tírale, y se escucharon entonces al menos ocho detonaciones de arma de fuego, gritos y llanto de una mujer que clamaba que llamaran a una ambulancia. El agente lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, en tanto un médico legista dio fe de los hechos. Porque la información debe de estar en la palma de tu mano, reportó para Noticias Rápidas, Estrella y Turbe. ¡Esperas! Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Diversas organizaciones de comerciantes no asalariados se reunieron allá en el Congreso local y ahí, mediante un foro, trazaron las plataformas para llevar una iniciativa muy próximamente a ese órgano legislativo y así puedan ellos tener derechos, pero también obligaciones. Así es que, ¡conozcamos! Este viernes se realizó el Foro Reordenamiento Eficaz Lo Correcto en la Vía Pública organizado por las organizaciones Prodiana y Modecos 2030 en el Congreso de la Ciudad de México con el objetivo de discutir y reflexionar en la espera legislativa el trabajo que ejercen miles de personas quienes, ante la falta de oportunidades, los precarios salarios, la discriminación, optan por la generación de recursos a través del comercio popular. El debate lo tenemos que abrir con el IMSS, lo tenemos que abrir con los ciclistas porque tenemos que conciliar todos y todas. Esa es la idea de este foro, esa es la idea de estas mesas de trabajo, esa es la idea de ampliar el criterio donde todas y todas nos pongamos de acuerdo. Creo que eso es fundamental. También en ese evento, Diana Sánchez Barrios lamentó que varios congresistas que ya se habían comprometido dejaran plantados a representantes de al menos dos millones de personas que ejercen de manera digna el comercio en la vía pública. Con mucha tristeza, con mucha vergüenza decir que tenemos aquí legisladores que no les interesa el tema. Uno de ellos, el diputado Víctor Hugo Lobo, que fue invitado y que no llegó a dar su opinión del reordenamiento eficaz y que también fue invitado el diputado Tonatiuh González, que tampoco no asistieron. Entonces hay un desinterés terrible por estos dos diputados que tenían que haber venido a abonar, haber venido a escuchar al pueblo trabajador y a este sector. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. En otra nota le vamos a contar a usted para qué sirven las organizaciones civiles. ¿Sabía usted también que hay 40 mil en el país? Veamos la nota. Las organizaciones civiles son quienes están más cercanas a la gente de forma constante, quienes con apoyo o sin apoyo gubernamental resuelven mucho de las necesidades de la población, quienes se unen por un bien común y organizan a las personas, sostuvo la diputada local Guadalupe Aguilar Solache durante una conferencia en el Congreso local. La política destacó que en México existen más de 40 mil organizaciones de este tipo, dedicadas a distintos temas como el de derechos humanos, de grupos de atención prioritaria, de combate a la pobreza, de la justicia y la seguridad ciudadana, entre otras cuestiones. Las organizaciones de la sociedad civil generan una fuerte motivación a quienes han trabajado y contribuido en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Por lo que no solamente debe ser discurso, sino verdaderamente incorporar a la sociedad civil organizada en el proceso de las políticas públicas. En conferencia de prensa con motivo del 30 aniversario del Frente Popular Francisco Villa, la legisladora del Distrito 31 señaló que debido al trabajo que hacen es necesario incorporar a las organizaciones civiles organizadas en el proceso de construcción de las políticas públicas del país y de la ciudad. Porque la noticia tiene que estar ya en la palma de su mano, Enrique Hernández. Empresarios advierten que cada vez son más los grupos de electivos que se dedican al robo de gasolina y que operan en el Estado de México, que también han encontrado en el gas licuado de petróleo LP la nueva modalidad de generar ganancias ilícitas y de seguir creciendo. Este delito puede generar tragedias más fuertes como las que sucedió en Tlahuelilpan, porque este combustible es más volátil. Los denunciantes señalan que el negocio es redondo, pues las gaseras clandestinas que venden este tipo de producto siguen operando en la entidad vecina con la complicidad de las autoridades. A decir de la Asociación Civil Conciencia Ciudadana en los municipios de Los Reyes, La Paz y Chimalhuacán, las gaseras clandestinas han proliferado de manera considerable desde el 2018. Estas se instalan en zonas prohibidas para la venta del combustible, como en lugares habitacionales y alrededor de las escuelas, lo que representa un peligro para todos ellos, pues además no cuentan con los requisitos mínimos de seguridad que exige protección civil para los expendios. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. En materia deportiva también le vamos a contar a usted lo que ha sucedido, así es que escuche usted atentamente a Quique Díaz. No pasaron ni 24 horas después de la confirmación de la muerte del futbolista argentino Emilio Salas para que el fútbol mundial se pusiera nuevamente de luto. Y es que en las instalaciones de las Fuerzas Básicas del Club de Fútbol Flamenco de Brasil se suscitó un incendio que cobró la vida de más de 10 jugadores juveniles que se quedaron con el sueño de llegar a ser algún día futbolistas profesionales. El día de ayer el Tata Martino dio a conocer la primera lista de convocados para la Selección Nacional de Fútbol de cara a la Copa Oro. En la portería estarán Jonathan Orozco, Gibran Lahut, Raúl Gudiño y Hugo González. En la defensa se ubicarán Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Carlos Salcedo, Luis Rodríguez, Irán Mier, César Montes, Jesús Gallardo y Jesús Angulo. La media cancha la encabezarán José Juan Vázquez, Jesús Dueñas, Carlos Rodríguez, Orbelín Pineda, Víctor Guzmán y Juan Pablo Vigón. Y por último, los encargados de meter la pelota en el arco rival serán Isaac Brizuela, Rodolfo Pizarro, Henry Martín, Alexis Vega, Javier Aquino y Roberto Alvarado. En la jornada 6 del fútbol mexicano, los Tigres de Nuevo León vencen 2x0 a los Tiburones Rojos del Veracruz. Más tarde, el América visita León, Monterrey recibe a los Lobos Guap, Querétaro se enfrenta a los Pumas, Pachuca a Morelia y las chivas rayadas del Guadalajara medirán fuerzas en contra del Necaxa. En materia policíaca, también Alejandro Fernández nos va a contar lo que sucede en torno a la información de impacto, a la información de tinte rojo. Sujetos armados ascendieron a balazos a un hombre e hirieron a su hijo en calles del municipio de Tlanepantla, en el Estado de México. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas iban a cerrar la venta de un automóvil cuando fueron agredidos a balazos por los presuntos compradores. Los hechos ocurrieron en calles de la colonia Iscali Pirámides. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Y como todos los días, el equipo de Noticias Rápidas le lleva la información hasta la palma de su mano. Le agradecemos a usted que nos siga a través de las redes sociales. Así es que usted ya no compre nada, sabe a qué me refiero. Solamente suscríbase a esta dirección que aparece aquí en la pantalla que nosotros le haremos llegar todas las notas al instante y hasta la palma de su mano.